Teorinoquia, la imagen de nuestra región, presente en los mejores eventos, en este momento nos encontramos en Villavo East Fashion y nos encontramos con Francisco, más conocido como El Liberado, un reconocido artista de la ciudad de Villavicencio. Cuéntanos, Liberado, bueno, sabemos o tenemos conocimiento que antes era una persona muy tímida, muy reservada, ¿qué pasó? ¿Cómo fue todo este cambio? Sí, no, inicialmente inició como que desde chiquito me hacían muchísimo bullying, ¿sí? Entonces pues yo era muy tímido, muy acongojado todo el tiempo y fue gracias al bullying que me permitió entrar a los escenarios. Iniciamos primero hablando por radio, luego pasamos a un proceso de oratoria, de concursos de oratoria municipal, luego departamental, fuimos ganadores de ello, luego entramos a la universidad y en la universidad no había radio, ni oratoria, ni ponencia, pero había algo que era comunicar a las personas a través de la cuentería. Entonces conozco la cuentería, luego me enamoro también de la comedia y digamos que ahí va ese inicio y fue gracias al bullying, curiosamente. Bueno, pero ¿cómo ese bullying te ayuda a fortalecerte como persona? Bueno, básicamente a las personas que nos están viendo de Teorinoquia, el bullying me ayuda a mí a reírme de mí mismo, ¿sí? Y es siempre el mensaje que le estamos llevando a todas las personas, a que se rían de ellas mismas porque nos gusta, vive, reírnos de los demás, pero no nos aprendemos a reír de nosotros, de nuestros errores y el mayor amor, digo yo, Vivi, que es que cuando tú te amas tanto, te ríes hasta de ti mismo y no hay problema alguno porque, ¿sabes? Los defectos y todo ello se vuelven cualidades. Bueno, ¿y dónde has hecho presentaciones? No, pues todo inicia desde los parques, inicia en las plazoletas, en los parques de la ciudad de Villavicencio, luego llega un proceso a los teatros, luego empezamos a participar en festivales nacionales de teatro, luego en festivales internacionales de cuentería en Villavicencio, también en Villa de Leiva, también un iberoamericano en Cali y digamos que ha pasado pues todo esto durante seis años, seguimos contando en plazoletas y en parques porque creemos que es un espacio para la ciudad, porque Villavicencio siempre que viene un turista termina pues con la misma cosmovisión de que es rumba, centros comerciales y mamona y ya, entonces queremos algo diferente. Bueno, Liberado, ¿y cómo fue todo este proceso de pasar a ser una persona tan tímida, a ser ahora un reconocido artista en la ciudad? Pues fue mucho esfuerzo, fue siendo muy curioso, muy persistente y con lo que digo siempre pues en todas las conferencias también y es que el movimiento, el movimiento de las personas es lo que hace que tú empieces a avanzar, que sientas esa inconformidad. Digamos que siempre hay un quiero más, quiero más, quiero evolucionar y salir de esa zona de confort, querer siempre, aspirar a más es lo que me ha permitido evolucionar y digamos pasar a otros escenarios como por ejemplo hoy Villavuez Fashion. ¿Y tú hoy qué le dices a esas personas que algún día te hicieron bullying? A esas personas les digo que gracias, que gracias que son, que gracias a esas personas que me hicieron bullying, hoy se los digo, miles de personas han sonreído, han llevado algo en sus corazones, se han llevado una experiencia increíble, gracias a esas personas, entonces depende de los problemas como tú los trates y los tomes y ha generado una cadena de sonrisas que ha trascendido a nivel nacional. Bueno y cada cuanto estás haciendo presentaciones, invita a todos los televidentes de Teori Nokia, bueno nosotros transmitimos desde Granada Meta, ¿cuándo nos van a visitar? Sí, no, sin duda tenemos que ir, tenemos que buscar la forma de llegar a Granada, es un lugar que queremos mucho, sí hemos ido a un par de funciones privadas, pero hay que hacer el esfuerzo para hacerlo más grande. Estamos haciendo funciones periódicas cada ocho días, estamos haciendo funciones en el Centro Comercial Viva, estamos haciendo funciones en el Templete, que es junto a la Iglesia del Templete, en el Barrio Barzal, este viernes precisamente tenemos show, son periódicos, son quincenales, pueden buscar también pues si quieren saber todos los eventos de narración oral, de cuentería y de comedia en Villavicencio y en el Meta, porque estamos viajando mucho también, busquen I Am Liberado, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí está toda la información sobre los eventos. Bueno, también sabemos o tenemos conocimiento del colectivo El Butaco, ¿qué nos puedes contar de ese movimiento? Claro, El Butaco es mi familia, El Butaco es la casa donde nací, la casa que cofundé también, la casa que coordinamos de alguna forma, es digamos la colectividad y la gremiación de los cuenteros, no solo de Villavicencio sino también del Meta. Nosotros vamos a nombre siempre personal y vamos también representando siempre la marca El Butaco, que fue pues nuestra casa, nuestra identidad, nuestros inicios, de los momentos revolucionarios de la universidad y que decimos, vamos a darle algo a la ciudad diferente, un espacio diferente y nos salimos de las universidades porque somos de todas las universidades de Villavicencio y empezamos, ya hoy en día somos profesionales todos y no abandonamos esto. Bueno, vamos a hacerle una invitación a todos los villavicenses a que participen de todos estos escenarios artísticos. Claro que sí, una invitación gigante a todos los televidentes, a todos los que nos están viendo en este momento por TV Orinoquia, que es la imagen de nuestra región, pendientes de toda la cultura que pasa en Villavicencio, en Granada, en El Meta, TV Orinoquia los acompaña, un saludo para todos, no olviden, soy Francisco Sánchez Liberado, nos vemos de pronto muy cerca a su barrio, en su ciudad, con más cuentería y comedia. Chao. Bueno, esto es un informe de Vivian Ortiz para Despierta Millano.